He creído soñar, pero es verdad que al fin soy tú. Tuya, cariñosamente, tuya dulcemente, así. Tuya, amorosamente, tuya solamente. En ti, así, por siempre, tuya en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir. Unidos, tuya, de pasión rendida. Tuya por la vida, un dos hasta el fin, solamente tuya. Así. ¡Gracias! Un sueño fantástico, increíble y romántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!